Bailan en Miami, Florida, tú estás sólida. Consejos para evitar discutir con tu pareja en Tips Love, ponte las gafas perfectas para tu tipo de rostro en Óptica López. La película más fashion es el estreno dioses de Egipto. Igna nos recuerda que Sun is Up con el video más fashion. Así que prepárate porque ahora mismo inicia Tips. Sun is up. All the people tonight, put your hands in the sky. Come on, boy, come and get in the rhythm, feels like I'll take you high. I have a feeling about you, I love you, don't know why. Everybody come and get in the rhythm, feels like I'll take you high. Ya nosotros llegamos a la piscina natural, ya la isla Saona se puede ver por acá. Y Betsy se está preparando, pues ella se va a meter en el agua. Yo lo estoy pensando. Mientras tanto, vamos a ver este fácil y sencillo, un tutorial preparado por Luz Jeremy.